En el video pasado mostré como esta bandeja estaba mal puesta y pues bien, vamos a quitar las cámaras, vamos a levantarlas para proceder a hacer la limpieza miren, ahí como tiene polvo ya las cámaras y como repito, a la persona que haga esto, esto se limpia justamente con esto no se limpia con ninguna otra cosa, si las cámaras muy ligeramente se tallan y con eso es suficiente y ahora voy a mostrar como se pone normalmente el blindaje que lleva arriba porque en el otro video mostré como lo habían puesto mal y ahí está, esta se pone tiene estas dos cejitas de este lado estas tienen que ir ensambladas primero aquí y listo, ya vieron que ahora ya ni se ven si ahí está ahí es como se ensambla perfectamente bien si gustan pueden traer sus equipos a reparar con nosotros estamos a la orden saludos a todos y y y y